Hay que estudiar, 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 leer, leer y leer. ¡Hay que estudiar! ¡Hay que estudiar! ¡Hay que estudiar! Ajá, ¿y qué... ¿qué verso le podemos componer? Hay que leer, hay que leer. El que no lea. ¿Ah? El que no lea. Hay que buscar el que rime, que rime, y que haya la metría, metría. Hay que leer. El que no lea. El que no lea. ¿Ah? No, el que no lea, el que no lea. Hay que leer. Hay que leer. El que no lea. No, el que no lea, que no lea. Hay que leer. Hay que leer. El que no lea. La derecha va a caer. ¡Bravo, bravo, bravo!